Hoy prepararemos unos deliciosos gnocchi de boniato y calabaza. Ya veréis qué sencillos de hacer y con ingredientes de temporada para que queden deliciosos. Los lunes con pasta ya sabéis que son Delicious Mondays. Así que vamos a ver cómo preparar esta delicia de plato. Un plato tradicionalmente italiano dándole una vuelta usando ingredientes muy diferentes y que le dan un color espectacular. Gnocchi de calabaza y boniato. Lo primero que tendremos hecho es que el boniato y la calabaza estén asados. Lo podemos hacer en el microondas tapado con film transparente y cociéndolos hasta que estén tiernos. Y una vez esté cocido los trituramos con un tenedor hasta hacerlo puré, como veis en la imagen. Esto lo mezclaremos con un huevo que previamente habremos batido un poquito. Y ahora añadimos el parmesano rallado. Seguimos mezclando hasta que quede todo bien homogéneo. Le ponemos ahora un poquito de sal y también una pizca de nuez moscada. Y removemos muy bien. Podríais utilizar aquí los condimentos que más os gusten. Ya sea comino, jengibre, ajo molido, lo que queráis. Añadiremos la harina de garbanzo. Sí, usaremos harina de garbanzo, aunque también podríais usar cualquier otra harina que os guste. Las cantidades de la harina son un poco orientativas, ya que tendremos que ir añadiendo hasta que quede una masa compacta y que podamos estirar con las manos. Después de la harina de garbanzo, yo le puse maicena. Yo necesité 4 cucharadas soperas, pero puede ser que utilicéis un pelín más, en función de la humedad que tenga el boniato y la calabaza. Cuando ya no se nos pegue a las manos, tenemos que estirarlo como si fuese un churro. Ya veis, muy largo y lo cortaremos a trocitos, de aproximadamente 3 centímetros de largo. Y ahora los presionamos sobre un tenedor para darles la forma y hacemos pequeños cilindros. Es importante que los hagáis lo más finos posible, porque si no queda un engrudo que es imposible de masticar. Por lo tanto, los intentaremos hacer muy finos. Para hacer los gnocchi y que no se nos peguen al tenedor, yo uso maicena. También podéis usar cualquier otra harina. No os preocupéis porque esta quedará en el agua cuando se cuecen. Ponemos abundante agua al fuego con sal y cuando hierva, los vertemos dentro. Los gnocchi se cuecen en muy poquito tiempo y lo veréis cuando empiecen a flotar. Eso es que ya están listos. Los míos ya flotan, por lo tanto, con una espumadera los voy retirando. Y cuando los tengamos ya todos listos, los emplatamos. Los podemos servir con la salsa que más os guste. Os recomiendo una salsa de quesos o una salsa de setas. Aunque a mí personalmente me encanta el sabor que tienen. Simplemente con unas hojas de albahaca fresca, unas lascas de parmesano recién cortado y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Me parecen deliciosos. A continuación, os dejo todos los ingredientes de esta receta. Espero que os haya gustado muchísimo esta propuesta de Delicious Mondays. Nos vemos muy pronto. Sed muy felices. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!